¡Suscríbete! 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 Los relámpagos han cesado La tormenta se ha alejado Este lago que has llorado Ya está lleno de hipopótamos Arquitectos que dibujan sobre el cielo Cuidado hermoso Más de nuevo Cuidado hermoso Cuidado hermoso El vidrio no fue malo Ha borrado carabatos Y ahora el mar es todo blanco Las estrellas se reflejan Unas de cielo Tras de océanos Somos aguapoderosos Como un nuevo lapicero Los relámpagos han cesado La tormenta se ha alejado Este lago que has llorado Ya está lleno de hipopótamos Arquitectos que dibujan sobre el cielo Un hermoso Un hermoso Más de nuevo Un hermoso Los relámpagos han cesado La tormenta se ha alejado Este lago que has llorado Ya está lleno de hipopótamos Arquitectos que dibujan sobre el cielo de hipop fou Los relámpagos han cesado Oro Lo recono Un hermoso Se atributeur Gracias.